hola amigos y bienvenidos a otro tutorial de wordpress baby de la academia de tirarte sin miedo ok aquí vamos a entrar a wordpress verdad vamos a ver la diferencia entre una página y una entrada que vamos aquí a poner tu nombre de usuario contraseña y le das login si te equivocarás tres veces se te va a bloquear la cuenta por 30 minutos espera los 30 minutos y ahí vuelve a entrar le debe dar guardar contraseña para que así no tengas que volver una y otra vez pero siempre es bueno que tengas todo esto guardado en una libreta ok como puedes ver aquí están las páginas y aquí están los posts verdad son dos cosas distintas para hacer un ejemplo para que puedas ver un ejemplo bueno gráfico te voy a enseñar mi blog donde yo tengo puesto todas esas cosas ya tengo todo creado y vas a ver la diferencia entre una y otra estos son páginas y esto aquí son entradas ahora bien las páginas son básicamente contenido estático contenido que se va a quedar ahí permanentemente no importa los cambios que tú des siempre va a haber que conocer a mariema siempre va a haber que entender lo que es la escuela siempre va a haber el programa de impacto concentrado con un programa dentro de la academia mis servicios profesionales o sea estos son contenidos que nunca va a cambiar por el momento mientras yo esté ahora mismo activa esto es lo que hay estáticamente ahora que se mueva diariamente que cambien pues yo te enseño cómo manejar el estrés te presento mi libro de mujeres valientes te enseño cómo usar periscope son cosas que van pasando el día a día y así iría entonces en lo que se conoce como entradas en las entradas que en inglés se dice post que tiene como una tachuelita ahí van a ir los artículos que se cambian día a día y en las páginas van a ir páginas que como te digo sean temas que van a estar estáticos que son temas que se van a estar hablando constantemente ok vamos a crear una página rápido para que ver cómo se acomoda le vas a dar adiós ah 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 le mueves el cursor y se te va a presentar lo que se conoce como el permalink asegúrate que tu permalink este bajo tools no mentira bajo settings vas a ir a permalinks y te vas a asegurar de que el formato del permalink sea post y name post y name asegúrate que esté aquí marcado y le das guardar antes de empezar con nada en tu blog si ya llegaste a la escuela con esto cambiado, pues no importa simplemente que este enlace es un poco más corto que todos los demás que puedan haber yo creo que mientras más fácil mejor pero no es que ninguno esté mal o bien luego volvemos entonces a la página que estábamos creando, ya como se creó este emborrador, automáticamente se guarda en borrador, vamos a todas las páginas entonces en todas las páginas tenemos la que estábamos trabajando ¿verdad? aquí se escribe lo que se vaya a escribir ¿verdad? y una vez lo hayas terminado de escribir, le vas a dar publicar ¿ok? en publicar entonces tú te tienes que asegurar que tus páginas estén agarradas al menú o sea, tú vas a apariencias y en apariencia está en menú en menú, si tu blog es nuevo tienes que crear el menú ¿verdad? esto también está en otro en otra capacitación dentro de WordPress Baby pero le voy a enseñar menú muy bueno creado y le añadimos conoce a María Elena Lozano y le decimos que lo queremos como menú primario y lo salvamos ahora si vamos a la página recuerden que está nueva nueva entonces vamos a verlo y aquí está la página aquí está la página creada claro, no tiene tabecer y demás pero eso se va poniendo poco a poco pero ya ven una vez esté en el menú vamos nuevamente a repasar vamos aquí a menús en menús las páginas están disponibles le das a la que quieres añadir la añades al menú te aseguras que esté como primario y que la salves y entonces cuando vas a verla ya está ahí ahora si vamos entonces a trabajar con las entradas o los posts el que creemos va a ir aquí vamos a ir nuevamente a nuestro escritorio que se le conoce como Dashboard vamos a Post añadir uno nuevo que es el Internet Marketing rápido se va a crear el hipervínculo como les mencioné aquí escribe lo que vayas a escribir le das publicar en los tutoriales más adelante se trabaja creación de contenido y demás esto es puramente para que vayan entendiendo los conceptos y luego vas al sitio y vas a ver que está aquí que es el Internet Marketing aquí van los artículos aquí van las páginas páginas son estáticas forman parte del diario Vivir se organizan de forma cronológica no se organizan de forma cronológica tú las acomodas quien se organiza de forma cronológica son los posts que se organizan por fecha puedes usar en las páginas el acerca de ti tu historias contacto tu negocio y en las entradas te puedes concentrar en lo que se hace día a día lo que hoy es una cosa y mañana cambia como boletines digamos ok y bueno con eso terminamos este tutorial nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias!